Antes de comenzar, le invitamos a suscribirse en nuestro canal alternativo, arroba Geopolítica Pura, en el que estaremos publicando alternamente nuestro contenido en YouTube. De esta manera seguiremos conectados en caso de cualquier censura. Dejaremos este y otros medios donde pueden seguirnos en la descripción de este video. Solo en los últimos cinco días, las pérdidas israelíes en la franja de Gaza ascendieron a más de 100 vehículos militares, y el costo de efectivos militares se mantiene en secreto, por algo será. El portavoz militar de la brigada al-Khazam, Abu Baidah, anunció la destrucción de más de 100 vehículos militares israelíes en los últimos cinco días, destacando el uso de proyectiles especiales y la destrucción de los escondites de los soldados israelíes en Gaza. Lo que representa una muestra de la feroz resistencia con la que se han enfrentado las fuerzas de defensa de Israel. La resistencia palestina, representada por la brigada al-Khazam, el ala militar de Hamas, se opone activamente al ejército israelí en la franja de Gaza y ha llevado a cabo una serie de ataques y bombardeos en el día 70 de la actual agresión israelí. Una de las operaciones clave fue el lanzamiento de cohetes contra Jerusalén, que se llevó a cabo en respuesta a las acciones israelíes contra civiles en Gaza. Representantes de la brigada al-Khazam también anunciaron un ataque contra el puesto de mando de las tropas israelíes en el área de Juraldik, utilizando misiles Rahum. El video publicado muestra acciones conjuntas con las brigadas al-Khazam, incluido el bombardeo de posiciones israelíes cerca de Kanyunis con morteros de gran calibre. Pero estos no han sido los únicos tragos amargos de Israel durante esta confrontación. Las FDI reconocieron el día de hoy haber enviado a mejor vida por error. A tres rehenes que las fuerzas de Hamas tenían en cautiverio durante una operación en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel admitieron que identificaron erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las tropas dispararon contra ellos y lo suprimieron. Así ha sido indicado en un comunicado difundido en redes sociales. Pero a pesar de esto, y pese al llamado internacional a un alto el fuego, Israel mantiene su ofensiva. Casos como este tocan los medios occidentales, solo porque se tratan de civiles israelíes y de otras naciones, pero los miles de civiles, principalmente niños, mujeres y ancianos, que son suprimidos, supuestamente por ser considerados como amaneza. No son mencionados en ninguna prensa occidental, como si tratasen activamente de ocultar la realidad sobre las atrocidades cometidas por Israel y su lucha, mejor dicho, en su abuso contra los habitantes de la franja de Gaza.